En el libro de Números, Números capítulo 13. Amén, amén. Números capítulo 13. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Gracias te damos, Señor. Te amamos, te bendecimos. Y oramos, Señor, para que esta tarde, Señor, primeramente, se estuvo afirmando mis amígdalas, que no han andado muy bien, pero estamos creyendo que Tú eres el gran sanador, y para Ti no hay otro sanador, que eres Tú el que sabe todas las cosas. Y si el pueblo ha venido pidiendo voz de Dios, Tú le darás voz de Dios, Señor. Porque todos venimos creyendo en este Dios real y verdadero. Hay uno solo que nos puede alimentar, y ese eres Tú, Señor. Así que te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano, y le damos las gracias a Él, porque Dios ha tenido mucha misericordia conmigo y con usted, mi hermano. Amén. ¿Cuánto ha tenido Dios misericordia, mi hermano? Amén. Reconocen que Dios siempre nos está guiando. Amén, Señor. Antes de ayer yo amanecí con rasguiñones aquí hacia abajo, y también está rasguiñame a mí de la hacia adentro. No sé qué es lo que pasó, mi hermano, pero no puede ser mi esposa porque no estoy durmiendo con ella. Estaba durmiendo en mi pieza, así que no tengo idea qué pasó. Pero no podía comer ayer, y hoy día estoy un poquito mejor. Gracias, Padre. Tengo que estar soñando o difareando, no tengo idea. Pero aquí estamos al pie del cañón. Estamos creyendo que para Dios no hay nada imposible. Es un mensajito que he estado por tres semanas queriendo verlo, y no se había dado la oportunidad debido a mi enfermedad temporal que tengo a la vista, mi hermano, que en un momento determinado tenía casi todo el ojo cubierto, y ahora me quedan pequeñas relámpagos que andan volando. Así que vamos saliendo. Le damos la gloria y la honra. El médico, el especialista, me dio todo el mes de agosto que descansará. Así que estoy como gato de chalet, mi hermano. Así que doy gracias a Dios porque ayer pudimos entre ayer y ayer entregamos la literatura, los mensajes que Dios nos permitió llegar a través de nuestro hermano Isaac Noriega. Ya los pudimos sacarlos, pudimos enviarlos, y le damos las gracias porque no levanté ni una caja casi, no hice mucha fuerza, sino que mi yerno y mi hija estuvieron trabajando y distribuyendo también en el... en el... en Turbús y en Correo. Y damos gracias también porque nuestro hermano Patricio Menese, pastor de Arica, tenía una gran inquietud, tiene como 10 pastores que siempre le están pidiendo literatura, así que enviamos literatura para ellos también. Así que enviamos 41 kilos de literatura. Así que a él le damos la honra y le damos la gloria. Le damos la alabanza. Estamos más que agradecidos porque Dios nos ha permitido trabajar y poder desarrollar todo ese trabajo que hay mucha necesidad. Como decía el hermanito que se congrega con el pastor Reyes de la ciudad de Veracruz, decía que unos días atrás me decía hermano Flores, acá no conocemos el mensaje, la historia de mi vida. y bueno, yo hablé con mi con mi yerno y con mi hija que me sacaran historia de mi vida, me sacaron el CD, mi hermano, y se lo envié, creo que enviaría unos 15, 20, mandé ese 50. Entonces, le damos gracias porque nosotros hemos sido más que bendecidos. Amén. Amén. Yo creo que nosotros debemos estar muy agradecidos. Amén. ¿Cuántos se sientan agradecidos por el que Dios nos ha dado? Amén. Amén. Él merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Amén. y para nosotros, y he sacado libros, mi hermano, y he mandado libros también para los hermanos de México y también para los hermanos de Ecuador. Estos días mandé 20 juegos de edades que sacamos. Hicimos una recubilación de las edades sacadas por el hermano, por el tabernáculo de Manuel. No una exposición de las edades, sino que sacamos de las edades originales porque una exposición de las edades está corregido y está ordenado por el hermano Elibel. Entonces, cuando usted lee la revelación de Jesucristo que está en las edades, usted dice que lo que estoy leyendo está lo que pasa es que una exposición de las edades por el hermano Elibel que era un teólogo está no ordenada. Y él colocó algunos párrafos de otros mensajes profetas en algunas partes uno que ha leído y uno que ha buscado sabe, pero no es para darle luz, no es que esté malo, está bueno, pero no es originalmente como, por ejemplo, hoy día yo sentí sacar este mensajito rápido y le puse el juicio de Dios, mi hermano, de cita del profeta. Entonces, uno saca párrafos de distintos mensajes y lo anota y lo guarda y acá el hermano, por ejemplo, en una parte, si no me equivoco, es el mismo, una pérgamo, él colocó una parte del mismo mensaje de la palabra hablada de la simiente original. Y así hay cosas que van siendo colocadas, quizás usted no se da cuenta, pero uno que va leyendo se da cuenta, pero es parte del mensaje. no es que los mensajes de la similidad como una exposición de la similidad esté malo, está bueno y está más que bueno, está buenísimo porque están todos los temas para estudiar, pero lo que predicó su siervo en el orden que los predicó correcto, están sin revisar, sin chequear, sin sacarle nada, está en la revelación de Jesucristo. Amén. Así que Dios le ayude. Dios le dé gracia. Y lo que quiero decirle a ustedes es que ustedes nunca se confundan y nunca se enreden porque nosotros sabemos que Dios al día que estamos presentes, Dios ha permitido a mi hermano levantar hermanos ahí en el tabernáculo de Manuel y mi hermano Isaac y la congregación han podido financiar estos hermanos y han podido sacar mensajes de tal manera que hay palabras y hay expresiones que pongamos que el profeta la haya predicado en Puerto Rico entonces y los hermanos no la entienden ellos van a Puerto Rico investigan y ven la cosa como lo dijo el profeta y eso se requiere tener una veracidad mi hermano y tener también un complemento por causa de que a veces el castellano o el español es muy variable amén entonces una expresión del inglés puede tener seis expresiones siete expresiones cuatro expresiones y hay que saber colocarla en la oración gramatical de lo que la expresión está hablando de la oración entonces nosotros somos más que agradecidos hoy día por tener todo este material que para nosotros es una gran bendición amén y somos agradecidos mi hermano conversaba con con mi hermano ayer con mi hermano de Tucson por teléfono conversaba dándole las gracias tenía nombre se me fue y estábamos contentos mi hermano porque Dios ha sido un Dios grande un Dios lleno de gracia y de misericordia amén así que este mensajito mi hermano Israel en Cade Barnea es un mensajito que que hacían días que quería haberlo mi hermano y cuando estuvimos tocando estoy refiriéndome cuando empecé a tocar Israel en Egipto que fue la primera semana de enero del 2018 con el mensaje Job el siervo de Dios que venimos hablando sobre qué hablamos ese mes ¿de acuerdo? hablamos nada más que de la familia amén amén después seguimos el segundo mes tercer mes como cuarto mes lo fuimos disminuyendo estamos hablando la parte importante que que corresponde al pastor del hogar para que siempre se mantenga aclamando por sus hijos amén ¿te acuerdan? que no importó lo que sus hijos hicieran afuera había alguien que estaba haciendo holocausto por sus hijos amén amén entonces la importancia que tiene mi hermano de que un padre de familia esté creyendo y crea en el Señor que Dios le va a traer su familia y la importancia que tiene que un padre de familia esté ahí aplicando la señal desplegando la señal como vimos estos días que es lo que es aplicar la señal y que es lo que es desplegar la señal Dios está queriendo que creyente estemos parados aquí en esta tarde desplegando la señal entonces como dice usted se aplica la señal aplicarse la señal significa que yo necesito el Espíritu Santo y me puedo rendir para que el Espíritu Santo obre en mí y ahora como desplego la señal muy sencillo me 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 desplegada sea positiva en lo que usted viene pidiendo y usted dice aquí estoy de rodillas orando por mi hija que anda fumando o por mi hija que usa pantalones o por mi hijo que anda en el mundo pero aquí en la casa la veo con vestido a mi hijo lo veo ordenado pero en el mundo anda defraudando, te ruego al Señor que tú la perdones no me hicieron mucho amén digan amén por mano entonces los hermanos vimos Job el siervo de Dios que él no halló mejor que orar la única esperanza que tenía para él era hacer holocausto por sus hijos cuando andaban en fiesta andaban en baile, en comilonas porque cada padre cada madre que está presente aquí esta tarde y me están oyendo quiero decirle que usted no sabe lo que su hijo o lo que su hija hacen fuera de la casa fuera de los límites amén yo estaba con mi abuelita de 10 años 9 años 8 años y yo esperaba que mi abuelita se quiera dormida a las 11, 12 de la noche yo abría la puerta por detrás y me salía a bailar a la cantina me salía a bailar donde doña Inés o donde los vergara y a chacotear y tenía 8 años 9 años 10 años la abuelita decía pero si están aquí durmiendo pero yo esperaba que ellos se quedaran dormidos y luego salía solo usted nos yo tenía una edad es una edad muy niño voy a pensar usted pero sobre todo cuando yo escuchaba ese acordeón y escuchaba también la guitarra y las cuecas me volvía loco mi hermano a ver ojalá me entiendan entonces mi abuelita decía no si mi hijo estuvo toda la noche aquí ella no sabía se quedó dormido yo salí por atrás entonces cada padre y madre quizá el otro día puede decirle pero mire doña Belinda anoche su hijo estuvo bailando pero como si está en la casa como y mira usted como tomaba y como fumaba y usted se va a escandalizar y eso es lo que pasa a veces con muchos padres y madres que cuando lo ve otro hermano y le dice al otro hermano el otro se escandaliza entonces tiene que estar usted preparado para oír lo malo ¿cuántos dicen amén esta mañana? o sea perdón esta noche ¿cuántos están contentos? entonces ¿cuántos tienen que estar orando como Job? que él encontró lo más correcto orar por su hijo orar por sus hijos porque quizás mi hija a mi casa llega con llega con con falda larga y llega como una dama como una cristiana pero quizás cuando salió de la casa fue en el micro quizás se fue pintando quizás se colocó pasó a la casa quizás de una amiga se colocó se sacó la 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 falda y quedó con pantalones y entonces un hermano me dice mire vimos a su hija así así asá y dice ay pero cómo la gente siempre a la raca amén le gusta poco reconocer que hay una verdad mi hermano amén o Dios no ayude Dios no dé gracia pero cuando papá está orando para que saque ese demonio amén saque ese demonio de la pintura de su hija saque ese demonio de sacarse las cejas porque todavía hay viejas que hasta el día de hoy se sacan las cejas o las pestañas o se hacen corrido aquí se le nota hasta yo por el por el asunto mirando bien el asunto se le nota que tienen así pero ordenadito y es porque pasa en el espejo ordenándose oh Dios nos esté ayudándonos amén cuántos quieren tener liberación amén cuántos quieren ser libres amén cuántos quieren ser reales amén cuántos no quieren ser hipócritas amén amén y sepamos enfrentar y sepamos enfrentar una gran verdad amén hay una gran verdad rugiendo amén en el mensaje un profeta avergonzado dice a su siervo de que el el pecado la inmundicia ha avanzado ocho veces más que antes amén y eso lo dijo quizás en el año cincuenta y cinco no recuerdo que en que tiempo predicó ese mensaje y hoy día estamos en el dos mil dieciocho amén imagínense en el cincuenta y cinco todavía no había celulares no había internet digital amén no había televisión quizás todavía no se conocía el teléfono muy bien yo conocí la televisión recién el sesenta y dos sesenta y uno entonces y y la televisión no cualquiera podía comprar sino que ya los curitas donde yo vivía tenían y todos iban allá a los partidos mi hermano a ver el asunto ojalá Dios me ayude pero que di hoy hay alguien que tiene un celular aquí que me lo respeste no 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 me lo respeste hermano no regale no gracias pero hoy día tenemos este aparatito que tiene todo está el infierno y la vida si hay algo que hoy día la televisión ya quedó obsoleta pero este aparatito mi hija tuvo que llamar a un padre estos días porque su hijo no quería obedecer en clase y estaba puro viendo en su aparato tuvo como cuatro días viendo este asunto ¿cómo se llama? ¿cómo? pornografía hasta que mi hija le quitó el celular hizo una pataleta y vino el padre enojado defendiendo al hijo que su hijo no veía esas cosas ¿quién es más hipócrita? papá esto está al filo de la navaja ¿cuántos creen en lo que estamos hablando? ¿cuántos dicen amén esta mañana? estoy pensando que estamos en la mañana amén este aparatito el que está consumiendo el que está a los creyentes hipócritas amén cuando este aparatito debiera tener música cristiana mensajes cristianos su clave no la tengo amén es un aparatito que usted no sabe lo que ese niño hace cuando se encierra la pieza o lo que está mirando amén papá y mamá puede dar la vida por el hijo y el hijo está más afuera que el papá entonces cada hijo cada papá tiene que saber la hora que estamos viviendo ahora quien holocausto y mire usted como el siervo de Dios él encontró lo mejor que podía ofrecer para sus hijos era ahora para que cuando ese hijo cayera o trangrediera la ley de Dios Dios lo perdonara era meterlo bajo la sangre y hoy día cuando un creyente puede orar por su hijo puede orar por su hija lo está metiendo en la sangre para que Dios no traiga juicio amén lo creen o lo creen entonces ¿cuánto puede decir amén esta tarde? ese hijo ese padre y esa madre sabe que mañana o pasado le van a decir algo del hijo y ese papá y esa mamá no se va a escandalizar porque está pidiendo por su hijo está pidiendo por su hija imagínese usted he tenido que conversar con hermano aquí presente alguno que me han dicho con el dolor de su corazón no sabe hermano Flores lo que he descubierto y mi hijo me salió también homosexual otro hermano que mi hija tiene tendencia del lesbianismo entonces si papá y mamá está orando por su espíritu en esta hora entonces cuando ve esa manifestación en ese hijo en esa hija no lo va a escandalizar lo va a ayudarlo porque sabe que la hora en este momento ahora es más peligrosa no dicen mucho amén ahora ¿cuántos papás y mamá están orando? amén no escucho mucho amén esto día ¿lo creen que estamos hablando esta tarde? amén estamos ante un peligro tremendo amén señor usted yo si usted ha sido llamado debe creer que también fue llamado su hijo su hija amén no importa la naturaleza que venga manifestando Dios lo va a cambiarlo lo importante es que usted no crea que el diablo lo va a derrotarlo usted tiene que creer que usted va a derrotar al diablo amén porque la Biblia dice resistid al diablo y él huirá de vosotros amén 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 entonces ningún padre ninguna madre se va a sentir escandalizado por lo que llegue a alguien le llegue a contar de su hijo o de su hija amén amén entonces ese padre y esa madre le dirán al hermano o la hermana o el vecino o quien sea le va a decirle entonces gracias vecino le va a dar las gracias porque yo estoy orando por mi hijo por mi hija y ahora que usted lo vio eso me confirma lo que yo resiento para seguir orando con más fuerza no le va a agarrar mala sino que va a ser agradecido amén amén Dios la va a restaurarla Dios lo va a hacerlo porque él aplicó la señal primero a él amén y ahora está desplegando la señal por aquellos que él quiere verlo adentro amén amén porque él está creyendo que el mismo Dios que lo llamó y le hizo ver que él necesitaba al Espíritu Santo el mismo Dios le está haciendo ver que ese hijo o esa hija o quien sea necesita al Espíritu Santo amén amén porque sin el Espíritu Santo no somos nada amén amén el juicio no va a seguirnos amén 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 mensaje la señal y desesperación porque ustedes tienen que darse cuenta que cuando fue aplicada la señal el juicio estaba por caer sobre la tierra Dios les proveyó un cordero amén amén un cordero por familia tenían que matar y ahora toda persona que llevaban adentro de esa casa y lo escondían dentro de esa casa mi hermano Dios los libraba del juicio amén amén no importaba que ellos no estuvieran convertidos no importa no lo que importaba ahora es que aquí en Edintel tenía que haber sangre de cordero amén y ahí adentro estaría la familia comiéndose el cordero mi hermano el cordero quizás asándolo pero no podían sacarle nada solamente la sangre amén entiéndame el cordero tenía que ser ofrecido un cordero sin defecto amén tenía que ser un cordero de un año un cordero sin mancha amén un cordero sin enfermedades amén porque este cordero estaba representando el atipo o era la sombra del cordero que Dios iba a levantar amén tenía que ser sin defecto sin mancha no tenía que tener enfermedades luego tomaba ese cordero le sacaban la sangre en una en una en una en una la plata y así en un ¿cómo se llama? una fuente o un lavatorio no voy a contar la palabra lavatorio en un lavatorio luego tomaban la la el orégano que había en ese tiempo y se y se montaba y luego cordero se comía adentro no se sacaban las tripas no se le sacaba nada porque el juicio de Dios esa noche caía y el primero que iba a morir era el primogénito de la familia y ese cordero estaba representando al Señor Jesucristo amén entonces cuando vino pasaron los cuatro mil años y llegó el tiempo de la manifestación del verdadero cordero de Dios que quita del mundo el vino y se ofreció y derramó sangre dice su siervo el derramó hasta la última gota de sangre porque terminando la última gota de sangre el dijo todo está terminado y ahora Dios lo que está deseando de hoy día es que tú y yo nos demos cuenta que en nuestra vida Él colocó un aposento hay un lugar de habitación y Él sabe que si Él no habita en ese aposento el diablo va a hacer lo que quiere con nosotros y ahora se da cuenta usted o yo nos damos cuenta Dios nos comienza a mostrar el cordero empezamos a ver lo que no tiene defecto que no tiene mancha que no tiene ruga que no se enoja que no resangón que no patea que no dice caravato nos damos cuenta que el cordero es perfecto entonces tiempo de comerlo y ahora el cordero yo lo aplico a mi corazón y le doy la entrada le doy la bienvenida le doy el gozo y yo reconozco aquí esta tarde que sin Él no soy nada amén y puedo decir esta tarde me puedo parar le puedo testificar a la persona que mientras que no recibía Cristo en mi corazón yo subía y bajaba pero mi vida no cambiaba pero cuando Él entró dejé de ser las cosas que era antes y ahora las cosas que antes hacía no las puedo hacer porque hay algo nuevo tengo una nueva naturaleza tengo un nuevo algo nuevo está adentro yo no lo puedo explicar pero hay algo nuevo adentro hay algo que yo no lo puedo decirlo pero lo veo en Hechos porque antes yo odiaba y quería pegarle y ahora no puedo me da el deseo de amarlo le quita el deseo de pelear le quita el deseo de patear le quita el deseo de sin gravatos ¿cuántos lo creen? ¿cuántos pueden decir amén esta tarde? cuando si usted quiere saber si tiene la señal o no dijo su siervo lo leyeron aquí lo escucharon vea como era usted antes y vea ahora como es hay un antes y hay un después vea como usted era antes y vea ahora que es lo que Dios está haciendo pues usted ve que allá fue allá y aquí sigue igual entonces está igual que allá tiene que haber un cambio porque Dios no me llamó para condenarme Dios no me llamó para enjuiciarme Dios me llamó para salvarme y el vino y nos redimió ¿cuántos dicen amén esta tarde? ¿cuántos le dan gloria? le dan la honra y saben que hay algo que Dios ha hecho allá adentro saben que allá adentro hay algo que está vivo ¿cuántos pueden decir amén a eso? ayúdenme hermano no se quede quieto amén amén porque si usted se da cuenta como era antes y hoy día sigue igual entonces le dije a un hermano a un hermano que lo quiero mucho hermano pero no puedo soportar su vida que ha llevado hasta el día de hoy cada cierto tiempo es un demonio que lo desespera tiene que buscar a una mujer y engañar a su mujer ese es un demonio poderoso es un demonio de la juria lo mismo que le puede pasar a un joven es un demonio de la juria pero hermano es un excelente hermano un excelente colaborador un excelente ayudante uy hermano para que le cuento pero tiene ese demonio aleluya aleluya usted dice pero como si sirve al señor y vale entonces me decía yo no se que lo que soy me decía mira le dije yo te conviene irte a una cueva y no salir de esa cueva hasta que Dios haga algo contigo no es de aquí de Santiago para que no estén pensando quien será quien será los puyentes no es de aquí de Santiago yo creo que hoy día me está escuchando amén amén uno de los demonios más poderosos que hay en este siglo es la lujuria son las pasiones desordenadas de los hombres que no tienen control y el diablo hace lo que quiere con ellos de los jóvenes de aquí que están presentes yo no sé que vida pues ya mi hermano Flores que joven no es cierto pero los Flores fuimos altos canalla de mi padre no tengo nada que golear para que le cuento como fue los Flores no tenemos nada que quizás su papá no sepa no tenemos nada de que gloriarnos pero si que tenemos que gloriarnos de algo que un día Dios me encontró que un día Dios salió al camino y gracias a eso estamos aquí mi hermano yo doy gracias a Dios que hace 50 años que Dios salió al camino y aquí estamos sirviéndole a él le doy las gracias porque si Dios no hubiera salido al camino quizás hubiera sido un canalla amén le doy gracias a Dios cuánto le dan gracias a Dios el día que Dios los llamó amén aplaudan todos mi hermano amén si está frío hermano aplaudan si la palabra le está llegando aplaudan diga gracias señor gracias señor gracias gracias porque me está discerniendo pero dirá hermano si el hermano sabe lo que soy yo mientras que usted piense así está mal usted tiene que pensar esta tarde que Dios me cambió el mensaje y no tengo mucha voz para hablarle pero quiero decirle mientras que alguien piense de esa manera perdió el objetivo el diablo lo lo atrampó usted vino aquí y entró por aquellas puertas esperando que Dios le hablara y yo entré de acá y he orado toda la mañana y la tarde y ayer orando por este día y estoy creyendo que lo que Dios va a decir va a ser Dios ahora ahora si hay algún hermano que lo toca más que el otro denle gracias a Dios amén porque todavía está el pecado ahí adentro hay una sola cosa que hacer morir hay una sola cosa que hacer podrirnos no solamente morir sino podrirnos eso dice el mensaje dolores de parto no solamente morir sino que podrirnos para que renazca esa nueva vida y los jovencitos que tenemos aquí trabajando colaborando y ayudando Dios los ayude mi hermano para que en sus vidas mi hermano aparte toda la pornografía toda la inmundicia y puedan estar limpios porque si usted no viene limpio yo sé que me está mirando mal porque sus ojos están entenebrecidos y le cuesta decir amén le cuesta aplaudir le cuesta levantar las manos porque la palabra ahí lo agarra amén entonces Dios es un Dios de maravilla yo creo con todo mi corazón esta noche que Dios está siendo hermano y hermana aquí libres Dios no lo ha llamado usted o a mí para que sigamos Dios no ha llamado para ser libre libre todo es inmundicia amén no que usted siga lo que era antes no Dios lo tiene que cambiar amén porque es un Dios que cambia la única razón que usted o yo se encuentre que no ha sido cambiado hay un solo motivo es que yo no me he rendido el culpable ahí no es Dios soy yo mismo porque el pecado está en mí la más grande batalla la estoy peleando yo mismo amén por eso que es un Dios de maravillas hay un Dios que hace estas cosas y las mueve y tiene que movernos a nosotros es porque Dios Dios es grande Dios es maravilloso así que ojalá pueda estar terminando los padres y las madres nunca se escandalicen cuando un hermano una hermana un vecino o alguien les cuente algo negativo de sus hijos siéntanse agradecidos y otra cosa muy importante ya que me me acordé de un momento aquí unas cositas ahora abran ustedes Mateo 18 vamos a remachar el clavo aquí con esto gracias Señor estamos todos contentos voy a remachar el clavo con con Mateo 18 versículo 15 ¿tienen todos sus Biblias? grábelo esto pónganlo en la cocina en el baño en su pieza sobre todo al cubuchento ¿saben quién es el cubuchento? aquel que va donde el hermano donde la hermana menos la persona que eso es eso es Señor amén amén le cuenta ese pero nunca va la persona lo hemos hablado pero quizás miles de veces gracias gracias Señor bendito en tu nombre y nos salimos de la escritura amén amén dice por tanto gloria a Dios si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solo amén si tu ves a un hermano a una hermana que anda de acuerdo a la palabra no es para que tu lo comentes a 4, 6, 8, 10 hermanos si no anda donde ese hermano es tu hermano es tu hermana amén 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 o por qué está hablando mal de ti así es Señor amén amén dice la escritura por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele amén estando tú y él solo amén si te oyere si te oyere el hermano o la hermana ha ganado a tu hermano pero mira lo que dice el verso 16 más si no te oyeré toma un contigo uno o dos dice hermano Blanca uno o dos diáconos amén conversale que el hermano o el hermano no está reconociendo lo que está haciendo fuera de la palabra amén amén si tu encuentras una hermana pintada sentada aquí en esta congregación y la encuentras pintada tu tienes el deber tu amén tu tienes el deber de decirle hermanita tu acaso no estás oyendo la palabra acaso no estás viendo la Biblia acaso no estás viendo lo que dijo William Branham y tu te estás comportando de esta manera acá afuera tu no tienes para que hablarle áspero pero tienes una palabra como hablarle y conversarle si esa persona se enojares y no te escuchares ahí tu puedes venir donde mi o donde los diácolos y luego ir allá conversar con ella amén si tu ves a un hermano que viene saliendo de un de un club de pierna y así pero no se llama de pierna papi café es que tu te acerques al hermano y le diga al hermano como tu hermano puede estar viendo a un café de estos aquí en que condiciones está dejando el evangelio eso es eso es señor tu eres mi hermano y te estás comportando como un mundano entonces si el hermano se enojares se agraviare y se enojares y no te huyere entonces tienes la obligación tu ahora de venir ante los diáconos ante mi y conversarnos yo creo que Dios tiene que traer sanidad mi hermano amén porque puede que aquí en la iglesia todavía vamos a encontrarnos en este día con muchos jovencitos jovencitas que pueden estar obedeciendo a papá obedeciendo mamá pero no están viviendo la vida la vida que papá la vida que mamá le están enseñando o la vida que nos enseña la palabra porque aquí tenemos que ver que nos enseña la palabra y la palabra está en el papá esta palabra está en la mamá y se la enseña a los hijos entonces si papá y mamá ve que esta enseñanza no está siendo acatada y encuentra a alguien que no esté siendo acatada o usted a alguien defraudándonos tiene el deber mi hermano de ir donde la persona y decirle pero si se enojaré y no te escucharé dice la biblia por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repéndele estando tú y él solo si te oyere si te oyere ha ganado a tu hermano más si no te oyere toma un contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste de toda palabra dice ahora y si no los oyere a ello ven y dímelo para yo decirlo a la iglesia porque se han seguido los caminos correctos el hermano no oyó al hermano que lo vio en pecado no oyó a los diáconos entonces ahora el pastor va a tener la obligación de decirlo a la iglesia el hermano tanto nos está comportando como un creyente que está en este pecado entonces el hermano no se puede enojar conmigo ni con los diáconos ni con nadie es porque nunca quiere reconocer que está en ese pecado porque está fuera la palabra y está deshonrando la palabra y está deshonrando el evangelio no dice acaso la biblia uno que esté mal a todos lo ven mal y el mundo nos ve mejor a nosotros que nosotros al mundo imagínate tiempo atrás años atrás sucedió que un vecino aquí dijo ah dijo y el papá es igual que dijo o sea el mismo marginio que vio en el hijo lo vio en el papá y él tenía ese concepto el papá vio lo mismo que estaba viendo en el hijo porque a los dos los vio al tanero allá afuera prepotente oh oh dios no ayude y después me lo dijeron a mi yo le dije si así el hermano como le así que era bueno si es la verdad como le si es un buen hermano en la iglesia y el vecino este pastor está loco oh dios no ayude amén dice si no lo lleve a ellos dile a la iglesia y si no lleve a la iglesia téngale o téngale por gentil y publicano entonces dice el profeta hay que sacarlo de la sangre y cuando se dice a la iglesia se le va a dar un tiempo para que él enmiende su vida se le va a dar 10 15 20 o 30 días para que enmiende su vida si no se saca fuera la sangre y ningún hermano tiene derecho de orar por él amén amén hasta que ese hermano venga a la iglesia y pida perdón y reconozca que estaba en ese error entonces podemos seguir siendo amigos compañeros y es por eso que muchos aquí mismo no han avanzado es porque no han tomado la palabra mucho comentario poca acción queremos ahora menos comentario y más acción amén 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 ¿cuánto dicen amén? amén ¿cuánto lo creen con todo su corazón? amén no tenga ah dirá usted ¿qué va a decir mi hermano si yo le digo esto? no si usted no le dice usted es culpable correcto amén este es el día y es la hora que tenemos que enfrentarnos a una realidad hay una realidad aquí corriendo hay una realidad que aquí no nos podemos escondernos ¿somos o no somos? ¿qué fue? amén 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 miren aquí miren usted voy a estar terminando y voy a continuar el domingo amén escogieron 12 príncipes para ir a reconocer la tierra un príncipe de cada tribu pero hubieron 10 que Dios tuvo que enfermarlo y matarlo y aunque ellos vieron las maravillas vieron lo hermoso todo pero ellos vinieron y trajeron murmuración al pueblo y entonces el 14 de número y entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Arón todos los hijos de Israel y le dijo a toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos estaban más deseando morir que creer yo le digo esta tarde, esta mañana perdón, esta noche les quiero decirle ¿viene usted creyendo? amén amén ¿viene usted adorando? amén ¿cuántos vienen creyendo? amén ¿cuántos vienen adorando? amén dice, de bienvenida Dios busca tales adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad amén amén así que hermano y hermano ojalá la palabra de Dios sea viva y que ojalá tengamos muchos hermanos especialmente muchos padres y madres amén orando y desplegando la señal por sus hijos amén 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 que ojalá también podamos tener hijos e hijas amén desplegando la señal quizás por su papá amén 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 este es el día el día que la Biblia dice cada uno pagará por su propio pecado amén amén el hijo no va a pagar por el pecado de su padre ni el padre va a pagar por el pecado de su hijo cada uno pagará por su propio pecado amén amén y ese fue el primer mensaje que tocamos aquí la primera semana del 2018 este año enero del 2018 y si no lo tienen pídalo mi hermano pero leanlo con Israel en Egipto a ver Dios le dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los segundos yo estoy contento estoy agradecido porque Dios me ha podido ayudar aquí gracias Padre gracias Señor amén amén quizás no sea un buen mensaje pero que sea un mensaje de referencia de ayuda amén un mensaje de recordatorio pero las mechas se nos paran pero vale la pena amén así que le damos las gracias abremos amén denle gracias mi hermano denle la gloria denle la alabanza saque todo frío de su cuerpo todas cosas que no te lo menta este es el día este es el día este es la hora que la señal tiene que ser desplegada esta es la hora que el Espíritu Santo tiene que estar caminando nuestras vidas amén gracias 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 rey amado eterno bendito es tu nombre Señor tu que creaste los cielos y la tierra amén amén gloria Señor ayúdame ayúdame Padre bendito es tu nombre Señor gracias gracias por tu amor gracias por tu misericordia Padre gracias Señor por bajar amén amén bendito es tu nombre Señor Señor Tú sabes de nuestra necesidad de mi Rey Tú conoces nuestros corazones mi Rey amado oh bendito bendito es tu nombre Señor toda la honra toda la gloria es para ti Señor Jesús gracias 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 por tu amor gracias Señor porque tú siempre vienes a tiempo mi Rey gracias Señor eterno gracias amén 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 gloria oh bendito es tu nombre Rey amado aleluya aleluya santo 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 gracias gracias Padre oh Señor sublime sublime gracias Señor gracias 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 Señor permítame que me danza señal Señor oh bendito su gracia gracias te damos Señor gracias alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre alabado oh aleluya 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 cantemos mi hermano y adorémosle al que vive y reina aleluya 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 Ven en ti, derruado y santo soy Amar a ti, de unión Comprender en tu amor por ti Comprender en tu amor por ti Comprender en tu amor el Señor Comprender en tu amor el Señor Comprender en tu amor, el Señor No lo por ti No lo por ti Mientras viva, Señor Volto a él de tu amor Que os invitará con el sol Solo volto a él de tu amor Que os invitará con el sol Que os invitará con el sol Solo volto a él de tu amor viel y la paz Que os invitará con el sol Que os invitará con el sol Y eh desburar, Rafa Con tu salvación Y en tu espécie, a tu río, oh, viva y ayer, San Dios revolvió, con su sangre bien pintó. San Dios revolve, 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 con su sangre bien pintó. Señor, contaré tu amor, yo mi ángel soy solo por ti. O mi ángel soy, o mi ángel soy, o mi ángel soy. O mi ángel soy solo por ti. 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 Gracias por no ver nuestras fallas y errores. Señor, gracias por amarnos tal como somos. Señor, que ruego por los hermanos, por las hermanas, que al salir por estas puertas, tu Espíritu Santo vaya con ellos, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos siga guiando en el transcurso de la noche y de la mañana, al levantarnos y al acostarnos. Señor, que tu sigas trabajando con nosotros, Señor. Y nosotros dándote la oportunidad a ti, Padre, para que tu nos hables, Señor. Para que tu nos corrijas, para que tu nos des la fuerza que necesitamos para amarte con todo nuestro corazón. Y al salir ahora, Señor, te lo encomiendo en tus manos, todos los hermanos que han estado conectados en este día, sabiendo que mi hermano Leiva, mi hermana Solange, iban a estar conectados. Y nosotros oramos por ellos, Señor, que tu gracia, que tu Espíritu Santo, les sea guiándoles, Padre. Y nosotros le damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guiado, nos has ayudado. Da, Señor, fuerza a estos jóvenes, a estas señoritas, para que se paren en el lado de tus palabras. Y toda esta inmundicia que está caminando, Padre, puedan ser libres, Padre. Gracias, Señor. Levanta verdaderos padres, verdaderas madres, oh, desplegando la señal, desplegando tu Espíritu Santo, por su familia, por tus hijos, por sus hijas. Levanta verdaderas, señoritas aquí, Padre, jóvenes, que estén orando por sus padres que no están, Señor, orando por su familia, desplegando la señal. Un pueblo que está deseando verlos a todos reunidos, congregados, creyendo, Padre, que el Espíritu Santo fue dado para todos. Y tú estás aquí, Señor. Le damos las gracias. Permite que toda esta literatura, que la hemos entregado quizás a 45 lugares. Gracias, Señor. Y más de esos 10 lugares nuevos, Señor, del Perú, Padre. Que tú ayudas a mi hermano, a mi hermano Patricio en la distribución y como él lo va a ir a entregar a Tacna para que se mueva más rápido. Oramos en fe, Padre, creyendo que para ti no hay nada imposible. Tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Así que te amamos, te bendecimos. Te damos las gracias. Te damos la honra y te damos la gloria. Y nos sentimos agradecidos. Nos sentimos contentos. Porque tú estás trabajando en mí, Señor. Tú estás trabajando en nuestras vidas. Tú estás haciendo algo genuino, verdadero. Y tú nos vas a llevar a perfección. Gracias, Señor, gracias, Padre. Lo entrego todo en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saludos a su hermano, a su hermana. Y nos vamos cantando. Amén. 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 En fin, en tu mano y salvo yo, al fin, me movió, confíe en mi amor, al amor de mí. Cumplirá el sol, cumplirá el Señor, cumplirá el sol. Cumplirá el sol, cumplirá el sol, cumplirá el sol. 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 Cumplirá el sol. Cumplirá el sol, 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 cumplirá el sol. Gracias. 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 Gracias.